En las últimas horas, el comando del Departamento de Policía Cesar logra las capturas de dos ciudadanos quienes hurtaban tubos del acueducto de los venados. Los capturados responden al nombre de Luis Miguel Aragón Cadena, del municipio de El Copey, de 23 años, residente del barrio Cementerio Corrimiento de Caracolí. De igual manera, al ciudadano José David Romero Aragón, de Bosconia, de 25 años, residente del barrio San Martín del Corrimiento de Caracolí. Los ciudadanos fueron capturados en flagrancia en el tramo Caracolí, la planta del acueducto regional, en el momento en que tenían a su disposición los tubos del acueducto.